Querido hijo, querida hija, esta es un mensaje de amor y orientación que mi padre me concede para compartir contigo. Quédate conmigo hasta el final y tendremos una oración para bendecir y proteger tu hogar. Si crees en Dios, por favor deja tu me gusta en este vídeo. Hoy, mira a tu alrededor y ve más allá de las paredes físicas de tu casa. Estoy consciente de cada detalle, desde el brillo del sol que entra por la ventana hasta las sombras que bailan a la luz de la luna. Conozco tus anhelos, tus sonrisas y tus lágrimas que resuenan en los rincones más íntimos de este hogar. Tal vez a veces tu casa parezca pequeña ante los desafíos que enfrentas, o tal vez parezca basta de más cuando la soledad llama a tu puerta. Sepa que el valor de tu hogar no está solo en sus dimensiones físicas, sino en los recuerdos que alberga y en las emociones que despierta. La vida, a veces, puede parecer difícil, y tu casa frágil ante las tormentas que enfrentas. Pero no subestimes tu propia fuerza, porque en cada pared reside tu resiliencia y en cada ventana brilla la esperanza de un futuro mejor. A pesar de las incertidumbres de la vida, recuerda que tu casa es más que un simple refugio físico. Es un templo sagrado, un refugio contra las inclemencias del mundo exterior y las tormentas del corazón. Por lo tanto, adorna las paredes con gratitud, cultiva un jardín de amor propio y permite que la luz de la esperanza florezca en cada rincón. Porque tu casa no es solo un lugar para vivir, sino un espacio sagrado para amar, aprender y crecer. Cuando te encuentres con desafíos, recuerda que cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento. Tú eres el arquitecto de tu propio hogar, y el libre albedrío es tu guía. Sé amable contigo mismo, porque eres un valioso huésped en la casa de tu propia existencia. Tu casa es un regalo divino, una manifestación del amor eterno de Dios. Es un lugar donde el amor encuentra morada y la esperanza se renueva cada amanecer. En medio de las dificultades de la vida, nunca olvides que eres amado más allá de medida. Tu hogar terrenal es solo una parada temporal en este viaje eterno. El verdadero hogar espera más allá de los horizontes terrenales, un lugar donde encontrarás paz plena y alegría eterna. Por lo tanto, avanza con confianza, porque tu casa está firmemente cimentada en el suelo sagrado del amor eterno de Dios. En cada paso de tu viaje, que tu casa sea un testimonio vivo del amor infinito que el Padre Celestial tiene por ti. Que este mensaje resuene en tu corazón como una suave melodía, recordándote que estás envuelto en el manto del amor eterno de Dios. Porque donde sea que estés, ya sea en tu hogar físico o espiritual, nunca estás verdaderamente solo. Ahora, hijo mío y hija mía, oremos con fe a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, creador de todas las cosas, nos reunimos delante de ti en este momento para buscar tu gracia, tu protección y tu bendición sobre este hogar que nos alberga. En este lugar, que es más que sólo paredes y techos, sino un refugio de amor, paz y seguridad, pedimos tu presencia constante. Que tu luz divina ilumine cada rincón de este espacio, disipando cualquier sombra de miedo, tristeza o negatividad. Señor, fortalece las bases de esta casa con los pilares de la fe, la esperanza y el amor. Que cada ladrillo sea un testigo de tu cuidado constante, y que cada ventana sea una puerta abierta a tu infinita misericordia. Protege este hogar de cualquier mal o peligro, resguardándonos bajo tus alas como una madre amorosa protege a sus hijos. Que ningún mal encuentre morada aquí, sino sólo la paz que sobrepasa todo entendimiento, la alegría que rebosa y el amor que nunca desvanece. Bendice a cada miembro de esta familia con salud, felicidad y prosperidad. Que este hogar sea un lugar de crecimiento espiritual, de comunión fraterna y de celebración de la vida en todas sus formas. Señor, guíanos en cada decisión que tomemos aquí, para que nuestras elecciones estén siempre alineadas con tu voluntad soberana. Que este hogar sea un faro de luz para todos los que lo habitan, inspirándolos a buscar tu presencia en sus propias vidas. Que la paz de Cristo reine en este hogar, como un río de aguas tranquilas que riega la tierra árida. Que tu presencia se sienta en cada momento, desde el amanecer hasta el anochecer, y que tu gracia nos acompañe en todos nuestros caminos. Con gratitud en nuestros corazones y fe inquebrantable en tu promesa, consagramos este hogar a ti, oh Dios. Que siempre sea un lugar de refugio, un santuario de amor y un testimonio vivo de tu bondad infinita. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que la paz de Dios esté siempre contigo, guiando tus pasos, fortaleciendo tu espíritu y envolviéndote con el amor que trasciende todas las cosas. Que tu hogar sea un oasis de serenidad, donde la presencia de Dios se sienta en cada respiración, en cada risa y en cada lágrima. Que sea un lugar donde las bendiciones de Dios fluyan abundantemente, nutriendo las almas que lo habitan y irradiando luz para todos los que lo atraviesan. Que cada momento vivido en este hogar sea un testimonio del amor divino, una celebración de la vida y un viaje espiritual hacia la presencia de Dios. Que tu hogar sea, sobre todo, un lugar de amor incondicional, donde todos sean recibidos con bondad, compasión y generosidad, reflejando así la imagen del Padre Celestial que nos ama infinitamente. Que así sea, ahora y siempre. Amén.